Semita del Itor. Kigaraki versus Midoriya. El revivir del mal. Boku no Hero. Itor Fit. Koda. Miniatura. Buena miniatura. Muy buena. Organización por Itor. Miniatura por The Koa. Con razón está buena. Fit por Hollywood Legend. Bueno. Hola, llegué re tarde. ¿Qué onda Kevincito? No pasa nada. Llegaste una hora y media tarde. No pasa nada. Lo importante es que llegaste. A ver, a ver, a ver. No llores mamá, pues el niño ya es diferente. Sé que salvará a la ciudad y su gente. Maestro muerto por no hacer lo suficiente. Aunque debo agradecerle. Ya que eso me hizo aún más fuerte. Eres bueno esquivando, pero que tanto podrás aguantar. Altando la mano, otro don más que robar. Ataca cuanto quieras, por fin va a comenzar el acto final. Fantasmas de mierda, caso quieren escapar. Si de un solo paso destruyó el monte Fuji. Esto es muy divertido. Pero sé que no es inútil, ya que eres como todos. Hacemos un fallín. No sobras de dónde vengo ni dónde voy a ir. Es fácil de decir, pero te tengo localizado. No puedes respirar, no sé, con solo ver tu estado. Si me hubieses aceptado, habría terminado herido. Y aún así no dejaré llorando a aquel niño. Apre tus ojos y ese niño ahora ha despertado. Ya no estoy sufriendo, ahora todo es desintegrado. Tengo lo que me digan, no voy a cambiar. No pienso matarlo. Soy un héroe, para salvarlo debo de seguir luchando. Debo de admitir que es extraño que ahora vengas a mi mente. Por eso sé que tienes una brecha permanente. Compartir desde dentro es la forma más eficiente. Con esas puntas nadie diría que eres un héroe. Transferiré el segundo para así poder enfrentarme a ti. No me puedo permitir fallar. Cuanto sea necesario voy a destruir a ti y a este país. Eres fácil de engañar. Aunque nuestros recuerdos terminen mezcados, sé que puedo lograrlo. No pararé de luchar. Todos me acompañan a través de mi puño. Antes no eras nudo. Pero aún tengo ese orgullo. Ven a mí de frente, mi ideal es superior al tuyo. Me estoy acercando, puedo entrar en su mundo. Todos me están apoyando, debo dar el máximo que me rompa. No pienso alejarme estando a las puertas de tu pasado. Si intentas atraparme, tu nunca explota. Tu visión de mí no es algo acertado. Así que trae a cuantos quieras, igual voy a abrir la puerta. Voy a salvarte, da igual la manera. Pero ya es tarde, idiota, o es que no entiendes. Lo único que sé es que tengo que ir de frente. ¿Por qué nací así? ¿Por qué soy diferente? El odio que sientes es demasiado fuerte. Pero extenderé mis brazos y así puedo calmarte como me calmaron a mí. Es por eso que estoy aquí. Y aún así quería ser un héroe para los villanos. Si piensas en sato, ¿de verdad te estás cambiando? ¿Cuándo ya has tomado una decisión en tu vida? Desde que naciste esperaba este día. Conoce tu lugar y vete de mi cuerpo. Soy comidor y ya te levantarás de nuevo. Sí, muy bueno. Me sorprende lo mucho que va mejorando el E-Thor. Buena combinación con Koda. Buenas interpretaciones. Bueno, lo siento medio raro a la hora de rapear en el beat. No sé si es porque por ahí no queda en el tempo. Algunas cosas que dice. Por ahí sí, la mayoría de cosas sí están en el tempo. Pero hay algunas que no pegan. Justo en el punch. Justo en la cuarta. Un millón de dipadraaa. En el menos fan. Le doy un 6. Siendo que al principio es flojo. Y al final sí mejoró. Claro, como que al final estuvo me. Y al final estuvo bueno. Al principio estuvo menos flojito. Se dio la edición medio me. Esa es la misma edición que usó en el tema de Darky. La edición está bien. La edición edita bien. El E-Thor se dedica a eso. A editar. Igual es la única persona que realmente admiro. Está bien, está bien, está bien, man. Cuanto quieras, por fin va a comenzar el acto final. Fantasmas de mierda, ¿acaso quieren escapar? ¿Cuantasmas de mierda? Todo bien, yo le voy a dar un 7. Un 7, un 7. Creo que ha mejorado bastante. Y sigue mejorando con cada rap que saca. Y lo bueno, auditor, es que saca rap a cada rato. Y eso lo hace evolucionar cada vez más. Mientras más rap saque más seguido, más va evolucionando. Otro contato. ¿Te imaginas que solo cambia el video de Darky de la línea del tiempo que puso el de él? Y quedaron los efectos. Bueno, paré. Ya te reutilizaba todo esto. Cambiaba la imagen, ¿no? Si de un solo paso destruyó el monte Fuji. ¡Esto es muy divertido! Pero sé que no es inútil ya que eres como tú. Está bien, está bien, está bien. Muy bueno. Como dije, un 7 de 10.